Bueno, la última vez que tuvimos clase terminamos de ver el tema de la absorción y la atenuación de la radiación de altas energías en distintos medios. Y lo que vamos a hacer en esta clase es comenzar a estudiar cómo esas formas de atenuación pueden tener significancia para la detección de los rayos gamma. Obviamente si nosotros queremos detectar y después medir los rayos gamma para poder desarrollar una astronomía de rayos gamma, vamos a necesitar interactuar de alguna manera con esos rayos gamma. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es estudiar cuáles son las distintas tecnologías y las distintas técnicas que se aplican para tratar de detectar, medir los rayos gamma provenientes de fuentes astrofísicas y de esa manera cómo se ha ido desarrollando la astronomía de rayos gamma. Vamos a estudiar primero la astronomía de rayos gamma y después vamos a decir algunas cosas de la astronomía de la astronomía de neutrinos y de la astronomía de rayos cósmicos o de los intentos de hacer astronomía de rayos cósmicos, ya que hasta el momento las fuentes de rayos cósmicos no se han identificado en forma directa excepto por el Sol. Muy bien, así que a eso vamos entonces. Bueno, en general la detección de todas estas partículas y de todas estas perturbaciones que producen fuentes relativistas, o sea rayos gamma, ondas gravitacionales, partículas como neutrinos o rayos cósmicos, son extremadamente difíciles de detectar. Son difíciles de detectar por un lado porque la intensidad de la radiación que llega a la Tierra de estas fuentes es extremadamente débil y también es difícil de detectar este tipo de radiación porque o bien las secciones eficaces de interacción con la materia son muy muy pequeñas, como es el caso de los neutrinos o las ondas gravitacionales, o bien porque las fuentes de rayos gamma se tienen que detectar sobre un fondo de ruido que en general es mucho más intenso que la propia señal que uno trata de medir. Esa es una situación que no se presenta en otras ramas de la astronomía. Si ustedes, por ejemplo, utilizan un telescopio óptico para observar la luna o un planeta, en general van a estar utilizando un instrumento que va a tratar de detectar una fuente de fotones que es mucho más brillante que el entorno de esas fuentes, al menos si ustedes intentan observar de noche, una noche despejada. La situación en astrofísica y astronomía relativista es diferente en el sentido de que el cielo puede ser extremadamente brillante en señales que contribuyen al ruido. Por ejemplo, si uno quiere detectar rayos gamma o si quiere detectar neutrinos, lo va a tener que hacer sobre un fondo que está contaminado por los rayos cósmicos de nuestra galaxia. Esos rayos cósmicos son mucho más frecuentes, tienen una intensidad mucho mayor y una densidad de energía mucho mayor que la de los rayos gamma. Entonces el problema que se nos presenta es cómo detectar los rayos gamma contra un fondo que produce señales que son muy parecidas a las de los rayos gamma, pero que es mucho más intenso. Dependiendo si hablamos de rayos gamma o si hablamos de neutrinos, podemos tener fondos que pueden ser miles a millones de veces más intensos que las señales de las fuentes que queremos observar. El problema en estas ramas de la astronomía es cómo tratar de observar fuentes ópticas durante el día. O sea, tenemos un fondo lumínico que nos tapa y por muchos órdenes de magnitud la fuente que queremos analizar. Entonces, bueno, las tecnologías que se aplican van a depender de la forma en que las partículas que queremos detectar interactúan con nuestros aparatos de detección. Y la tecnología que vamos a aplicar, la metodología asociada a esa tecnología que vamos a desarrollar, va a depender de cuál es el proceso físico que media la interacción de la partícula a detectar con el detector. Vamos a elegir detectores basados en un cierto proceso físico sólo si la sección eficaz para la interacción correspondiente es la más grande posible en el rango de energías que queremos investigar. Entonces, para poder determinar cuál es la tecnología adecuada y sobre qué efectos físicos se debe desarrollar esa tecnología, es que un gráfico como este que les estoy mostrando aquí puede ser muy útil. Este gráfico les está mostrando el número atómico de la materia en función de la energía y se indican las regiones donde dominan distintos efectos físicos para la interacción de rayos gamma con materia. Estos efectos los hemos estudiado antes y aquí lo que vamos a hacer es tratar de sacar provecho de las interacciones de los rayos gamma con la materia a través de estos efectos en el intento de formular sistemas de detección que sean adecuados para una astronomía de rayos gamma. A bajas energías, como ven en el gráfico, energías que pueden ir desde 10 a la menos 2 hasta aproximadamente poco menos de un mega electron volt, lo que domina es el efecto fotoeléctrico. De hecho, a bajas metalicidades el efecto fotoeléctrico prácticamente es el único que se puede llegar a considerar. Entonces es lógico que si uno quiere hacer un detector para rayos gamma de energía por abajo del mega electron volt recurra a algún tipo de dispositivo que esté optimizado para frenar o interactuar con los rayos gamma por medio del efecto fotoeléctrico. Si pasamos ahora al rango de energía inmediatamente siguiente, es aquel que va desde el orden del mega electron volt hasta aproximadamente 10 mega electron volt, en ese rango el efecto dominante es el efecto Compton, que también vimos en la clase pasada o quizás la anterior. Entonces si uno quiere desarrollar un instrumento en ese rango de energía, ese instrumento tendrá que ser lo que se conoce como un instrumento Compton, un instrumento basado en el efecto Compton directo, no el Compton inverso. Energías más grandes que 10 mega electron volt, ya la creación de pares domina completamente la interacción, o sea la sección de eficaz para la interacción de pares, se vuelve importante prácticamente a toda metalicidad. Y entonces los detectores que vamos a estudiar van a ser detectores que se basan en la creación de pares, en la conversión del rayo gamma en pares dentro del detector. Aquí voy a hacer una clarificación de nomenclatura que creo que es importante y que es la siguiente. Uno está acostumbrado de la astronomía óptica o de la radioastronomía que el detector y el telescopio en sí son dos cosas diferentes. Uno tiene el telescopio que es el que recolecta las partículas a medir, en el caso de un telescopio óptico fotones del rango visible o puede ser hasta el infrarrojo, y en el caso de un radiotelescopio fotones con longitud de onda desde centimétricas hasta submilimétricas. Ahora, lo que llamamos telescopio usualmente es el instrumento que colecta esos fotones. La instrumentación, o sea el detector, es algo que le agregamos al telescopio para poder medir y cuantificar cuál es la cantidad de radiación que estamos recibiendo, cuál es su espectro, cuál es la distribución en el cielo de esa radiación. Entonces, en general, en astronomía óptica o en astronomía de radioastronomía, detector y telescopio no son esencialmente sinónimos. El detector es una componente de un telescopio que tiene esencialmente una estructura que le permite recolectar fotones. Ahora, en el caso de la astronomía de altas energías la situación cambia, y en general lo que se llama telescopio es idéntico al propio detector. En astronomía de rayos X también podemos diferenciar de una parte que colecta los fotones y una parte que registra y permite medir y cuantificar el flujo de fotones. No así en astronomía de rayos gamma, donde el detector mismo es el telescopio. Y ahora vamos a ver cómo eso funciona en la práctica. Bien, el siguiente punto que tenemos que considerar a la hora de intentar formular una astronomía de rayos gamma es que los rayos gamma no penetran la atmósfera terrestre para ventura de todos nosotros, porque si lo hicieran son nocivos para la vida. O sea, un rayo gamma es una forma de radiación extremadamente penetrante que puede causar lesiones graves e incluso puede afectar la estructura molecular de los organismos. ¿No es cierto? Puede producir mutaciones, puede producir cáncer y un montón de problemas. Así que afortunadamente podemos decir que los rayos gamma no penetran la atmósfera, pero ese afortunadamente para nuestra salud, para la astronomía de rayos gamma, es una restricción muy importante. Eso ha hecho que de todas las ramas de la astronomía electromagnética, la astronomía de rayos gamma fue la última en desarrollarse. O sea, al principio de la materia, yo un poco les conté mostrándoles este gráfico que están viendo ahora, que la astronomía, bueno, se originó como astronomía óptica, donde la superficie colectora era esencialmente el ojo humano, ¿no es cierto? Que colectaba fotones en el rango visible, todavía los colecta. Y la unidad de almacenamiento y análisis de esos fotones eran los lóbulos frontales del cerebro del astrónomo. Ahora bien, a medida que la tecnología fue avanzando, se fueron desarrollando instrumentos que permitieron una mejor recolección de fotones, porque se pudieron esos fotones amplificar y focalizar de tal manera que la intensidad pudo aumentarse y las herramientas de análisis también mejoraron. Pero en todos los casos de la astronomía óptica, y después, cuando apareció la radioastronomía, 2000 años después del comienzo de la astronomía óptica en el siglo XX, también la radioastronomía estuvo circunscripta a la detección, medición y análisis de ondas de radio, de fotones de radio, con diferentes longitudes, pero que penetran la atmósfera y pueden ser recolectadas por esos instrumentos gigantescos que se llaman radiotelescopios. Ahora, si queremos ir para el otro lado del espectro, para longitudes de ondas cada vez más cortas, ahí el problema que tenemos es que esa radiación no penetra la atmósfera, la radiación ultravioleta es fuertemente atenuada en la atmósfera, por suerte también, porque es nociva para la vida sobre la Tierra, y los rayos X y los rayos gamma directamente no penetran. O sea que si uno quiere detectar rayos X y rayos gamma, tiene que salir al espacio. Eso, por supuesto, es un problema. ¿Es un problema por qué? Porque la tecnología que hace falta para ir al espacio y hacer operar un instrumento que pueda colectar, medir y analizar este tipo de radiación afuera de la Tierra, es extremadamente demandante porque las condiciones son extremas y porque tiene un enorme costo poner una carga útil, ya sea en órbita alrededor de la Tierra o incluso en el espacio profundo. De ahí que la astronomía de rayos X y la astronomía de rayos gamma fueron las últimas formas de astronomía electromagnética que se desarrollaron. La astronomía de rayos X se desarrolla en los años 60, empieza a desarrollarse en los años 60, sobre la base primero de vuelos en cohetes B-2 capturados por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Son cohetes alemanes que se utilizaron en un primer momento para bombardear Londres y para bombardear Amberes. son cohetes que podían alcanzar altitudes de hasta 500 kilómetros, realmente eran cohetes muy poderosos y podían depositar una carga explosiva del orden de una tonelada en su destino final. Al principio la telemetría de estos cohetes y los mecanismos de control eran muy primitivos, por lo cual no resultaron muy efectivos. Ustedes piensen que, por ejemplo, durante la Segunda Batalla de Inglaterra, en 1944, cuando se hacen los ataques con cohetes primero B-1, el B-1 era un avión a reacción no tripulado, lo que hoy llamamos un dron, pero con un mecanismo de control que era mínimo, pero era un instrumento subsónico, y entonces hizo que fuese posible desviar muchos de esas armas de su camino y no resultaron efectivas. De ahí que se pasó a la siguiente fase con un cohete estratosférico que descendía de la estratosfera directamente a una velocidad de más entre 5 y 7, lo cual era imposible de detener. Como era totalmente supersónico, de hecho no había ninguna alerta previa al momento de la explosión de que el ataque se estaba produciendo, simplemente no era detectable. Era mucho más devastador, más efectivo en cuanto al efecto que producía si impactaba en el lugar correcto, pero el problema, de nuevo, estaba en la tecnología de control. Era muy difícil controlar la nave en su caída desde la estratosfera hacia Londres o Amberes, y entonces la mayor parte de los impactos se produjeron en zonas que no eran prioritarias para el esfuerzo de guerra, y para justificar la relación costo-beneficio del proyecto B2. El proyecto B2 fue desarrollado por uno de los más eminentes científicos de cohetes de la historia de la humanidad, que fue Werner von Braun. Era una persona extremadamente joven cuando desarrolló este programa. Y fue capturado por los aliados al terminar la Segunda Guerra Mundial, junto con un stock de varios cientos de cohetes B2 que no fueron utilizados en la guerra. Esos cohetes fueron transportados a Estados Unidos y allí permitieron que von Braun y su gente formara una nueva generación de científicos de cohetes americanos, que adquirieron los métodos de trabajo del equipo alemán, y se les encomendó la tarea de desarrollar, por un lado, los primeros misiles balísticos norteamericanos, y por otro, los primeros cohetes diseñados para el transporte de carga útil a la órbita baja de la Tierra. El principal problema que se enfrentaban era el de la tecnología de control que no tenían, entonces los primeros esfuerzos estuvieron dedicados a tratar de mejorar el control y la telemetría de los cohetes, para que esencialmente fueran a parar a donde se querían, y no a donde el cohete mismo podía. El resultado de eso fue que en la década de 50 los cohetes ya se volvieron suficientemente confiables como para poder transportar equipo científico. Y así es como que empezaron a transportar primeros detectores de rayos X, y en los años 60 se produce una explosión de detección de fuentes de rayos X por vuelos no orbitales, sino vuelos estratosféricos de este tipo de cohetes. Por otro lado, se desarrolló una nueva línea de cohetes para tratar de poner en órbita los primeros satélites norteamericanos, como por ejemplo el primer satélite Explorer, y el satélite Vanguard, y los primeros satélites de programa espacial norteamericano. De ahí que en los años, principios de los años 60, los rusos, que tenían cohetes mucho más poderosos, pudieron poner la primera carga útil en órbita de la Tierra, que fue el Sputnik 1, en 1957. Después, al año siguiente, pusieron el primer ser vivo en órbita, que fue la pobre perrita laica, que como ustedes saben, voló, pero bueno, murió al poco tiempo de entrar en órbita. Estaba planeado envenenarla después de un cierto tiempo, pero tengo entendido que murió por el estrés de la experiencia. Era una perrita callejera, si me acuerdo bien, de San Petersburgo, pobrecita, que la entrenaron, era extremadamente obediente, extremadamente dócil, y se sometió pacientemente a todos los test y todas las pruebas, y pasó todos los análisis para poder llegar a ser el primer ser humano, el ser humano, perdón, el primer ser viviente, que llegó a órbita terrestre. En Rusia hay algunas hermosas estatus que recuerdan a laica. El siguiente paso que hicieron los rusos fue mandar una sonda a la luna, no solo eso, mandar una sonda a la luna que orbitó la luna y sacó por primera vez en la historia de la humanidad una imagen de la cara oscura de la luna. Eso fue otro logro espectacular. A todo esto la presión en Estados Unidos sobre Von Braun y su equipo para que desarrollaran un cohete exitoso que pusiera en órbita un satélite norteamericano era inmensa. Esa presión redundó en que varios de los experimentos fueron fallidos, hubo varias explosiones. Si ustedes van a YouTube pueden ver algunas de esas primeras explosiones en el momento del lanzamiento, lo cual hizo que el público norteamericano estuviese embargado de un sentimiento de derrota frente a un logro tras otro del programa espacial soviético. La frutilla del postre vino cuando los soviéticos pudieron poner en 1961 por primera vez un astronauta humano, una persona, en órbita. Que fue Yuri Gagarin, como ustedes saben, que realizó una órbita completa alrededor del planeta Tierra. Fue el primer ser humano en salir al espacio y hacer una órbita alrededor de la Tierra. Un logro sin precedentes que fue la cachetada final al programa espacial de Estados Unidos. En esa época el presidente de Estados Unidos era John Fitzgerald Kennedy. Y en un discurso famoso que pronunció en 1961 decidió tomar el toro por las astas y movilizar a toda la nación en pos de un objetivo que él entendió iba a servir para unificar los esfuerzos nacionales en ciencia y tecnología para lograr no solo llegar al nivel de los soviéticos, sino sobrepasarlo. Y sobrepasarlo de una manera que fuese asombrosa y que no dejase dudas sobre la superioridad tecnológica del sistema científico-tecnológico norteamericano. Y de ahí que él eligió como objetivo el enviar un ser humano a la luna antes de que termine la década en la cual él pronunció el discurso, que es la década de los 60. Ustedes piensen que eso lo dijo en 1961, cuando el programa Mercury, que por cierto está muy bien retratado en una película de Walter Kaufman que se llama The Right Stuff, con Ed Harris, que se las recomiendo muy fuertemente. Es una película muy buena. Bueno, ahí fueron los primeros siete astronautas del proyecto Mercury que volaron. El primero fue Alan Shepard, que hizo un vuelo suborbital, pero el primero en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra fue John Glenn, que se transformó en un aéreo nacional para Estados Unidos y después sería un senador de los Estados Unidos que defendió muy fuertemente el programa espacial norteamericano durante la década del 70, cuando se trató de hacer recortes de todo tipo a ese programa en el declive de la administración Nixon. Bien, a todo esto los soviéticos continuaban con éxitos, lograron enviar la primera mujer al espacio, Valentina Tereskova, lograron la primera caminata espacial de un astronauta, o sea, que un astronauta salga de la nave espacial con un traje adecuado y realice algunas actividades extravehiculares. Eso ocurrió en 1965, si me acuerdo bien. Ahí los Estados Unidos comenzaron con el proyecto Gemini de salida de dos astronautas y Edward White hizo su propia caminata, que quedó ilustrada mucho mejor que la de su colega soviético. Sus fotos aún hoy son realmente muy impresionantes. Son esas fotos en las cuales ustedes ven a Edward White con una pistola que le permite orientarse porque tira gas y entonces la usa como una especie de retrocuete. y la calidad de las imágenes son realmente muy buenas contra la Tierra que se ve azul al fondo. Yo creo que fueron las primeras imágenes de calidad que nos llegaron del espacio, de verdadera calidad, en lo que hoy llamamos alta resolución. Pero lo más fascinante es que Edward White estaba conectado al módulo Gemini con una especie de cable que cuando uno mira las películas parece un cordón umbilical. Eso generó un montón de imaginería en el público como del nacimiento de una nueva era. Una especie de niño de las estrellas que después quedaría famosamente retratado en la película de Stanley Kubrick 2001, que se estrenó en febrero de 1968, un año y medio antes de que el hombre llegara a la luna. Bien, la NASA tuvo canilla libre en cuanto a recursos durante la década del 60. Eso permitió enormes progresos. Se pasó de los lanzadores Atlas, que enviaban a las primeras misiones, a las Gemini y a las misiones Mercury al espacio, a lanzamientos con el Saturno I primero y después con el Saturno V. Las misiones ya con el Saturno V, el cohete más grande que se ha construido a la fecha y más poderoso, ya implicaron operaciones en órbita con prototipos de un módulo de descenso lunar, como fue el caso de Apolo IX, o implicaron maniobras de encuentro y acoplamiento en órbita terrestre y después circunvalación de la luna. Como fue el caso, si me acuerdo bien, de Apolo VIII y de Apolo X. Para mediados de 1969, la situación ya estaba suficientemente madura como para intentar un alunizaje. Y el 20 de julio de 1969, día que yo me acuerdo perfectamente, lo vi en televisión en blanco y negro, en la casa donde vivía en la calle 3 y 66, justo en la esquina. No voy a olvidar jamás esas escenas. Armstrong pisa por primera vez la luna y poco después lo sigue Edwin Aldrin. Fue el punto culminante, yo creo, de la exploración del espacio de ese periodo. Como ustedes saben, después el interés del público decayó rápidamente, también el interés político, porque lo que se quería mostrar se había mostrado, la superioridad tecnológica de los Estados Unidos, y el programa Apolo fue cortado al poco tiempo, en 1972, luego de Apolo XVII, la última misión y la única que incluyó un científico, que fue Schmidt, y no me acuerdo ahora el nombre de Pila, que era un geólogo, ya era una misión mucho más sofisticada, permanecieron más de tres días en la luna, por supuesto tuvieron ya un lunar rover para desplazarse, realizaron muchas tareas científicas, y aún hoy esas misiones están prestando servicio científico, porque muchos de los instrumentos que dejaron la luna aún hoy son funcionales, como por ejemplo los reflectores para láseres, que se utilizan para poder medir pequeñísimas variaciones en la distancia Tierra-Luna, detectar fenómenos de impacto de meteoritos en la luna, etc. El legado de Apolo fue inmenso, pero después entró a una nueva etapa de exploración del espacio, donde Nixon fue presentado con dos alternativas. Von Braun era extremadamente enfático con que el programa espacial tenía que seguir en dirección a la exploración de Marte, que la luna simplemente había sido un tentempié, una especie de probar que podemos, pero que el objetivo era ir a Marte. De hecho el cohete, el Saturno 5, fue diseñado con un exceso de potencia, mucho más grande que era necesario estrictamente para ir a la luna, y podía ser adaptado con relativa facilidad para viajar a Marte. Ahora, la misión a Marte era más riesgosa y era más cara. La alternativa que se le presentó a Nixon fuera del transbordador espacial, o sea, de tratar de hacer de los vuelos al espacio algo rutinario, con maquinaria reutilizable, que se le presentó a Nixon como una opción más económica. Y bueno, eso es música para los oídos de cualquier político de poca monta. Y entonces Nixon accedió y autorizó el programa del transbordador. El programa del transbordador se desarrolló hasta la segunda tragedia, la segunda, la primera fue la del Challenger y después la del Columbia, si me acuerdo bien el nombre del transbordador. Y después el programa fue cancelado, dejando a Estados Unidos sin vectores de lanzamiento, de tripulación al espacio por mucho tiempo. Que recién ahora, con estos últimos vuelos de SpaceX, se ha logrado remediar. Pero ahora el transporte de pasajeros a órbita está en manos de privados, a privados de SpaceX. Bueno, toda esta digresión es para mostrarles que la evolución de las capacidades para poner cargas útiles importantes en órbita fueron muy lentas. Entonces, recién en los años 60, se logran las primeras detecciones de fuentes de rayos X. En particular, eso se debe a que la tecnología para detectar rayos X es más sencilla que para rayos gamma. Las primeras misiones que intentaron detectar algunos fotones de rayos gamma fueron, por ejemplo, la misión Oso, Oso, no voy a decir, A5, la A3 de Oso, que trató de experimentar, era un demostrador, la tecnología que después se conoció como The Spark Chambers, y que les voy a contar en un ratito. Y recién la primera misión exitosa de rayos gamma, que detectó fuentes, efectivamente, fue el SAS-2. SAS por Small Astronomical Satellite y el número 2 porque el número 1 fracasó. Esa misión se lanzó en 1972, si me acuerdo correctamente, y permitió detectar la nebulosa del cangrejo, el pulsar de vela, y alguna cosita más, como probablemente haya sido el Quasar 13273. Bien, después del SAS-2, que fue un Spark Chamber, vino otro instrumento, también un Spark Chamber, pero esta vez de la Agencia Espacial Europea. El laboratorio de Saclay, ahí cerca de París, en el cual yo he trabajado bastante tiempo, fue el que desarrolló este instrumento, que voló en 1975 y fue operacional hasta 1978. Detectó unas 25 fuentes de rayos gamma, que para la época eran muchísimas en el cielo, y entre esas fuentes había muy pocas que eran conocidas. Estaba el pulsar del KRAP, por supuesto, el pulsar de vela, que son muy poderosos, en cuanto al flujo que llega a la Tierra en rayos gamma. Detectó un par de núcleos galácticos activos, 3C273 y 3C279. Y después prácticamente nada más. La mayor parte de las fuentes de rayos gamma que aparecieron en el universo fueron fuentes que en ese momento eran desconocidas y surgió una problemática que sería el leitmotiv de la investigación en rayos gamma desde fines de los años 70 hasta mediados fines de los años 90, que es el periodo en el cual es extremadamente excitante, porque había cosas desconocidas y había que saber desentrañar qué eran en realidad. Yo tuve la aventura de poder vivir ese periodo y de haber podido contribuir al esclarecimiento de la naturaleza de muchas de esas fuentes de rayos gamma. De hecho, tuve la suerte de poder organizar alguna de las primeras conferencias enteramente dedicadas a nivel internacional para tratar de esclarecer la naturaleza y el origen de esta fuente de rayos gamma que se nos dio en llamarlas UNIDS, o sea, Unidentified Gamma Resources Contraídos. Eso fue una época fascinante, por lo menos en mi vida académica, porque uno se encontraba con los datos que llegaban de estos satélites, después la NASA lanzaría el satélite Compton, que en realidad no era un satélite, sino era un observatorio con cuatro instrumentos diferentes que ahora después les voy a describir, que produjo una enorme cantidad de datos y revolucionó la astronomía de rayos gamma. En muchos sentidos, algunos de los cuales les voy a comentar, fue un instrumento extraordinario, yo viví toda la vida útil de ese instrumento y dediqué mucho tiempo a tratar de entender qué es lo que ese instrumento estaba descubriendo, junto con mis colegas y amigos del Instituto Argentino de Radioastronomía, Jorge Combi y Paula Benaglia. Y después, por supuesto, con muchos de mis alumnos que hoy son investigadores, algunos de ellos en el extranjero y con mucha repercusión. Pero aquellos años en que, solitariamente, utilizando los radiotelescopios del IAR, buscábamos contrapartidas en otras longitudes de onda, de fuentes de rayos gamma, descubiertas por, en particular, el instrumento E-Grid del satélite Compton, tienen un lugar muy preciado en mi memoria, porque fue una época de descubrimientos y no a todo científico les es dado por azar, por suerte, por estar en el momento justo, atento a lo que está pasando, participar de un momento tan peculiar del nacimiento de una nueva rama de la astronomía. Bueno, entonces, como están viendo, durante los años 70 se lanzaron un par de satélites para detectar rayos gamma y luego, en la década del 90 al 2000, se lanzó todo un observatorio, el satélite Compton, para esta función. Y después, en el 2008, una nueva generación de instrumentos tomó la aposta y se las voy a ir describiendo a lo largo de esta clase y si no me alcanza el tiempo, de las clases siguientes. Así que, si les parece, vamos a eso. Antes les comento que toda esta astronomía satelital de rayos gamma puede extenderse hasta energías de el orden de los 100 hasta 300 giga de electronvolt. Más no. ¿Por qué? Porque, como les dije, el detector y el telescopio es esencialmente lo mismo en un instrumento de rayos gamma. O sea, que la superficie colectora del instrumento es esencialmente el instrumento mismo. y estos instrumentos presentan superficies que no son muy grandes por las limitaciones de costo que tienen ponerlos en órbita. El más grande que jamás se puso en órbita fue el satélite Compton que fue uno de los cuatro grandes instrumentos de NASA para astronomía de nueva generación junto con el telescopio espacial Hubble para el óptico el satélite Chandra para la astronomía de rayos X y para la astronomía infrarroja el todavía no lanzado telescopio James Webb. Bueno, muy bien. Entonces vamos a... Ah, perdón, les comentaba. Si ustedes van a energías más altas si quieren energías más altas que 300 giga de electron volt tienen un problema. ¿Cuál es? Como la distribución de los rayos gamma es una ley de potencia en las fuentes lo que nos va a llegar a nosotros en flujo que es lo que vamos a detectar o sea fotones por unidad de área por unidad de ancho de banda en energía por unidad de tiempo por unidad de ángulo sólido en el cielo eso nos va a caer con la energía energías más altas voy a tener menor flujo precisamente porque es una ley de potencia con un índice que va a estar del orden de menos 2 me va a quedar rápido eso entonces ¿eso qué significa? que si hay energías muy altas van a llegar muy pocos fotones y tan pocos fotones que la estadística que puedo con un instrumento que tiene una superficie colectora de 8.000 centímetros cuadrados que básicamente tiene el tamaño de una mesa va a ser extremadamente limitada porque va a estar esperando meses para juntar la estadística mínima para poder decir que vive una fuente ni hablar de analizar un espectro o cómo varía una fuente en el tiempo entonces a energías más altas que algunos cientos de giga electron volts tenemos que ir a otra tecnología y ahí lo que se hace es la detección indirecta por medio de los telescopios Cherenkov esos telescopios están en tierra no están en el espacio y utilizan la técnica Cherenkov para poder en forma indirecta medir y cuantificar los distintos aspectos de los rayos gamma de muy alta energía que llegan a la tierra impactan con átomos en la atmósfera terrestre y de esos impactos como vimos cuando estudiamos absorción se generan cascadas de partículas si son rayos gamma esas cascadas van a ser esencialmente electromagnéticas y esas partículas electromagnéticas cuando se propaguen por la atmósfera como son partículas cargadas electrones y positrones van a producir luz visible y esa luz visible es la que tratan de detectar estos telescopios Cherenkov y luego sobre la base de la detección de esa luz visible reconstruir la energía del rayo gamma original y la dirección de llegada del mismo esos son los llamados IATC que significaría algo así como Imagine Atmospheric Telescope y AC y me olvide de que es Cherenkov ahí está el Cherenkov muy bien entonces vamos a entrar un poquito más en detalle vamos primero a las bajas energías vamos a ir de energías bajas a las energías más altas para la detección de rayos gamma ustedes recordarán al principio de esta charla yo les dije que energías bajas por abajo del mega electron volt el efecto dominante va a ser el efecto fotoeléctrico entonces ¿cómo es que aplicamos el efecto fotoeléctrico para detectar rayos gamma? la idea es la siguiente ustedes recuerdan el efecto fotoeléctrico si ustedes tienen un material donde hay electrones ligados en una red cristalina y llegan fotones fotones suficientemente energéticos estos fotones gamma e inciden sobre esa superficie va a haber electrones que van a ser arrancados de la superficie y se van a mover con una cierta energía cinética en un cierto medio que va a ser el que rodee a esta red cristalina bueno entonces lo que se produce lo que se hace es rodear esto esta zona de impacto por un material que se conoce con el nombre de centelleador ¿por qué centelleador? porque va a producir centellas de luz destellos de luz en castellano ¿cómo funciona eso? bien viene el rayo gamma no sé si ustedes están viendo mi cursor ¿lo ven? no yo Gustavo al menos no lo estaría viendo bien ahora ahí sí ahí sí viene un rayo gamma e incide sobre el material centelleador el material este centelleador hay de distintos tipos su característica es que tiene que producir luz cuando incide sobre el radiación gamma entonces puede formarse por materiales orgánicos que tienen incorporados plásticos adentro lo cual le da estas propiedades de producir luz cuando los atraviesa una partícula cargada y también se suelen utilizar quizás estos son los más comunes ciertos cristales inorgánicos que cuando les llega luz de altas energías emiten luz de bajas energías o sea en el óptico esos materiales en general son ioduro de sodio o ioduro de cesio entonces la idea es la siguiente llega esto es el centelleador esta cajita que está aquí llega el fotón desde afuera cuando llega va a colisionar va a tener un proceso de scattering con un electrón que va a formar parte de esta red cristalina y ese electrón va a ganar por efecto digamos Compton va a ganar energía el electrón se va a mover por la red cristalina y va a producir es una partícula cargada luz pero a una frecuencia mucho más baja en el óptico esa luz va a incidir sobre un cátodo que tenemos aquí y entonces cuando la luz incide sobre el cátodo va a desprender un electrón del cátodo cuya energía va a ser proporcional a la energía del fotón óptico que incidió ahí que a su vez va a tener energía que va a estar relacionada con la energía del rayo gamma original que puso en movimiento al electrón que dio lugar a ese fotón el electrón inyectado por el fotocáto pasa a través de una rendija colimadora y entra a una región que es conocida como un fototubo o un tubo fotomultiplicador cuál es la característica de un tubo fotomultiplicador porque existe porque lo que queremos es transformar esa señal que tiene un origen electromagnético en una avalancha de electrones que termine dándonos una corriente eléctrica que podamos medir por medio de un amplificador entonces el dispositivo de un fototubo consiste en una serie de placas que se conocen con el nombre de dinodos que están recubiertas placas metálicas recubiertas con un material que es tal que cuando sobre ese material incide un electrón el material despide más próximamente diez veces el número de electrones que incide si incide uno emite diez electrones ahora entre los distintos diodos lo que tenemos es una diferencia de potencial esa diferencia de potencial es del orden de unos cien volts voltios entonces lo que lo que pasa es que incide un electrón aquí y como hay una diferencia de potencial aquí los diez electrones que salen como consecuencia del impacto de este electrón en el diodo vamos a tener otros diez electrones que van a incidir en el segundo diodo con una energía mayor porque aplicamos una diferencia de potencial de 100 volts y aquí van a salir ahora ya no diez porque inciden diez sino que van a salir cien electrones que van a ser acelerados van a impactar en el tercer diodo y ahora vamos a tener que van a salir cien para aquí no fueron diez cien mil para aquí y diez mil y así sucesivamente entonces cuanto mayor sea el número de dinodos que yo tengo mayor va a ser la amplificación de la señal original en electrones al final voy a tener un ánodo que va a colectar todos estos electrones producidos por la cascada si tengo uno dos tres cuatro cinco seis instancias de multiplicación el número total de electrones que voy a producir en esta cascada por la inyección de uno solo va a ser de un millón diez a las seis entonces eso me da una amplificación de un millón de veces de la señal original y eso es una corriente eléctrica que convenientemente amplificada se puede medir cuantificar entonces yo ya tengo digitalizado mi señal y después puedo procesarla con distintos métodos entonces fíjense que esto es un instrumento transductor porque me transforma radiación electromagnética de altas energías en una señal electromagnética medible con un amplificador este dispositivo es un detector de rayos gamma de bajas energías formado por el acople de un centelleador con un tubo fotomultiplicador bien aquí nos enfrentamos con un problema si esto lo queremos poner una nave espacial y mandarlo por ejemplo a la órbita terrestre ¿cuál es el problema? es que no solo vamos a tener en el centelleador la radiación electromagnética producida por el impacto del rayo gamma sino que cada partícula cargada que lo atraviese también va a producir un track de ionización y por lo tanto también va a producir un pulso de luz visible que dispararía también una señal entonces este es el problema que yo les comentaba que podemos tener muchísima más señal de ruido que señal original para cada rayo gamma que incida en el centelleador vamos a tener a esa misma energía aproximadamente mil rayos cósmicos que van a estar haciendo lo mismo entonces imagínense que tenemos que detectar una señal sobre un ruido mil veces más fuerte ¿cómo podemos hacer para evitar este problema? lo que se suele hacer es rodear al detector centellador o sea esta parte de aquí con lo que se llama un escudo de anticoincidencias ¿qué es eso? excepto de la dirección de entrada todas las otras direcciones son rodeadas por un material que es sensible al paso de partículas cargadas pero no de partículas neutras o sea pasa una partícula neutra no pasa nada si pasa una partícula cargada entonces ese material que rodea al detector emite luz esa luz puede ser detectada por tubos fotomultiplicadores y cuando se produce el disparo de un tubo fotomultiplicador uno puede dar el instructivo de que los eventos que se generan en el detector no se tengan en cuenta eso nos permite rechazar el fondo contaminante de rayos cósmicos en cuanto a los que pueden entrar por la dirección que no dejamos cubierta lo que hacemos es ponemos aquí una película centelladora también de tal manera que solo deje pasar partículas neutras esencialmente rayos gamma y nos delate el paso de partículas cargadas de nuevo cada vez que aparece luz en el material que recubre al detector no se graba lo que sucede dentro dentro de él entonces esto nos permite discriminar en forma efectiva que de lo que entra son rayos gamma y que de lo que entra son rayos cósmicos e ignorar a estos últimos aquí tienen un esquema de cómo funciona la cosa y aquí tienen un ejemplo de un tubo fotomultiplicador comercial esto se puede comprar hoy en día de hecho hay tecnología más nueva de las pistas que están viendo aquí donde básicamente lo que ustedes tienen es primero la etapa de producción de la luz y aquí tienen toda la etapa donde está el proceso de amplificación o sea esta etapa que está aquí corresponde a esta etapa que está aquí y el centellador es esta parte que está aquí y esto brilloso que ven por afuera es el escudo de anticoincidencias que hay respecto a la dirección de los rayos gamma o sea cómo puedo diferenciar si un rayo gamma me viene de acá me viene de acá me viene de derecho de acá bueno lo que se suele hacer es que cubre la parte externa esta con un material que sea opaco a los rayos gamma los rayos gamma no lo puedan atravesar es un obturador esencialmente un bloqueador un colimador entonces si por acá no puede entrar nada por acá nada la única dirección que me voy a poder tener es esta dirección de aquí obviamente con un cierto ángulo de apertura que me va a dar el error de mi instrumento en la localización de la fuente en el cielo ese error puede ser muy grande o sea puede ser del orden de un par de grados en el cielo lo cual es un montón piensen que la luna llena en el cielo ocupa solamente medio grado entonces la determinación de la localización de la fuente de rayos gamma no es demasiado precisa que digamos con esta tecnología entonces es muy difícil saber qué es la fuente de rayos gamma ¿por qué? porque supongamos que queremos para saber qué es identificar una contrapartida en el óptico apuntamos nuestro telescopio óptico a la región para ver qué información nos da pero ¿qué pasa? la región es una región gigantesca en el cielo es una región que cuatro lunas llenas una al lado de la otra si apuntamos nuestro telescopio adentro hay millones de cosas ¿cuál es la que produjo los rayos gamma? bueno ahí hay que decir bueno voy a estudiar en otra lo que estudiando yo sé que los rayos gamma solo los producen fuentes que producen partículas no térmicas bueno puedo agarrar y estudiar de todas esas partículas que aparecen ahí adentro todas esas fuentes que aparecen ahí adentro cuáles producen radiación gamma no térmica por ejemplo por radiación sincrotron y esos van a ser buenos candidatos para estudios interiores entonces de esta manera con tecnologías de multilongería longitud de onda uno va afinando más y más y más y achicando más y más y más la lista de candidatos hasta que queda con los más probables y ahí hace un moderado físico que permita descartar algunos por cuestiones de conservación de distintas cantidades físicas que uno espera se conserven en estos sistemas y por otro lado estos modelos van a ser predicciones para distintos objetos a otros rangos de energía si esas predicciones no se corroboran entonces eliminamos otros candidatos y así por una especie de selección artificial nos vamos quedando con dos o tres candidatos que son los más probables cuando llegamos a la conclusión que no podemos decidirnos entre ellos ¿qué hacemos? empezamos a planear la próxima misión que nos va a dar información más fina basada en la información que ya obtuvimos en la misión previa para poder determinar en forma definitiva cuál es la fuente de los rayos gamma y cuál es el mecanismo la fuente de los rayos gamma que produce esa emisión muy bien hacemos nuestra pausa calentamos el mate y seguimos en cinco minutos ¿de acuerdo? claro ahí vamos bueno muy bien entonces esto estaba comentando es la forma de un PMT si uno quiere aplicar esto para conformar un instrumento para detectar rayos gamma bueno tiene que rodearlo del escudo anticoincidencia y también tiene que poner algún colimador que le permita precisar la dirección de llegada de los rayos gamma sino lo único que va a medir es su intensidad bien aquí tenemos una visión un poquito más detallada de uno de estos PMT PMT es Photo Multiply Tube pero básicamente todo esto se los se los dije los dínodos estos que aquí van produciendo la cascada de electrones dentro del PMT están formados en general de materiales como óxido de berilio o como esto es antinomio de cesio son materiales raros pero que tienen una propiedad que es que amplifican la multiplicidad de los electrones que impactan sobre ellos o sea si uno le tira un electrón te devuelve más o menos 10 electrones si te das 10 te das 100 si te das 100 te das 1000 y así sucesivamente bien el resultado final cuando uno conecta esto a algún instrumento electrónico que le permite amplificar la señal y transformarla digitalizarla entonces uno tiene una información que puede ser analizada digitalmente este es un ejemplo concreto de uno de estos equipos se lo muestro para que vean alguna aplicación potencial que voló como les comenté la clase pasada cuando vimos aniquilación de electrones compositronas voló en el año 1970 los responsables del vuelo fueron Johnson III y Himes publicaron artículos recién en 1973 y detectaron por primera vez la línea de 05 Meb en la dirección del centro galáctico fue la primera detección de lo que se conoce como el gran aniquilador de materia con antimateria en el centro galáctico se hizo mediante el lanzamiento de un globo acá tienen un globo y el instrumento era muy simple o sea era un cristal centellador de estos que hemos estado hablando en este caso específico era ioduro de sodio el material con el cual está hecho y estaba rodeado de un escudo de anticoincidencia que es lo que ustedes están viendo aquí este es el dispositivo este es el centellador y tenía adosado un PMT un tubo fotomutriplicador entonces si viene por ejemplo una partícula en esta dirección y es un rayo gamma el escudo de anticoincidencias no reacciona el rayo gamma entra aquí produce luz y se produce toda la fenomenología que antes descubrimos describimos perdón que termina siendo un pulso eléctrico que sale por un cable a esto a un amplificador si entra en cambio un rayo cósmico va a producir luz acá antes de llegar al detector propiamente dicho y eso va a hacer que lo que el registro del detector simplemente sea borrado automáticamente por la computadora de web o sea que este es básicamente el principio de cómo funciona uno de estos elementos de detección que está formado por el centellador plástico el fototubo y el escudo de anticoincidencias esos son los elementos básicos digamos del sistema pero después obviamente esto va a volar un globo esto se va a agitar para todos lados y lo que uno quiere es apuntar a un lugar preciso de cielo donde se supone que está por ejemplo el pulsar de vela si hace eso va a necesitar un sistema de estabilización giroscópico que es altamente no trivial o sea todo esto tiene una instrumentación de apoyo que le permite hacer funcionar muy bien y esto que ya se los mostré es lo que detectó en su primer vuelo aquí se ve la línea no está exactamente en 0.5 meb está un poquito más abajo esto pero dentro de su ideación estadística puede caer dentro de las 500 y después en otro vuelo se medió con mayor precisión y está un poquito más corrida hacia donde se espera que aparezca como yo les dije la clase pasada hay distintas hipótesis sobre la naturaleza de esta línea que es lo que la produce mi hipótesis favorita es bueno obviamente la que yo mismo he propuesto y es que se trata de microquásares un halo de microquásares de baja masa que producen un exceso de positrones en la dirección del centro galáctico y esos positrones al aniquilarse generan esta línea que ustedes están viendo muy bien creo que esto es suficiente respecto a centelladores así que podemos pasar ahora al otro rango de energía entre digamos un meb y diez meb que es donde domina el efecto Compton la dispersión Compton entonces ustedes recordarán que en la dispersión Compton lo que tenemos es un electrón reposo un fotón que llega ese fotón interactúa con el electrón y es dispersado el fotón entonces sale un fotón con gamma prima con una energía que es menor que la energía del fotón inicial y es menor ¿por qué? porque parte de la energía del fotón antes de ser dispersado es luego transformada en energía cinética del electrón que originalmente estaba en reposo o sea que la situación es esto que está aquí tenemos el fotón incidente ustedes ven en esta imagen este es el electrón que aumenta reposo sale con energía cinética E y aquí tenemos el fotón dispersado que sale con un ángulo tita respecto de la dirección del movimiento vimos antes que la energía del fotón perdón del electrón dispersado se relaciona con la energía del fotón incidente este de aquí de esta manera que ustedes están viendo en la pantalla donde tita es el ángulo entre la dirección de movimiento del fotón incidente y la dirección de movimiento del fotón dispersado muy bien ¿cómo podemos hacer en base a esto un telescopio para este rango de energía la idea es sencilla la idea consiste en tener dos placas formadas por centelladores uno es un centellador orgánico y el otro es un centellador de cristal entonces cuando llega un fotón desde la fuente de rayos gamma e incide sobre el primero de los centelladores lo que va a hacer es arrancar un electrón ese electrón se va a mover por el centellador y al moverse va a producir luz por una partícula cargada esa luz se va a medir y en base a eso se puede saber cuál es la energía del primer electrón dispersado o sea la energía del electrón E1 el fotón después de pasar esa energía a el electrón E1 sigue y impacta en el segundo de los cristales que en este caso es inorgánico es otro centellador ahí está calculado para absorber completamente el fotón o sea el fotón no sobrevive a eso y le pasa toda su energía por efecto fotoeléctrico al cristal en la parte de eso lo que hace es aumentar ligeramente la temperatura de ese cristal las ecuaciones que se plantean para resolver esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incóngeles la energía del gamma original es la suma de las energías del electrón 1 y del electrón 2 que son dos mesurables y tita es el ángulo que está determinado por el arco seno de 1 menos la energía en reposo del electrón por 1 menos la energía en reposo del electrón al cuadrado menos 1 sobre la energía del electrón originalmente dispersado en la primera interacción más la energía del electrón dispersado en la segunda interacción muy bien entonces fíjense que hay un cono de posibilidades el ángulo tita no está intrínsecamente definido sino que puede ser este o puede ser este exactamente para las mismas condiciones ¿no? entonces hace falta un complemento si uno quiere identificar con precisión el origen de esta fuente ya que un telescopio Compton por sí mismo no tiene la resolución angular debido a este problema para poder estudiar en detalle morfología de las fuentes aquí ven al satélite Compton con sus dos principales instrumentos YGRED y este es Comtel aquí ven otro instrumento que llamó OSSI y aquí ven bien en su momento este satélite fue el satélite científico más pesado que se lanzó al espacio pensaba 17.000 kilogramos 17 toneladas se lanzó con el transbordador espacial y estuvo operativo 10 años hasta que se dio órbito y cayó sobre el océano pacífico bueno hoy en día los telescopios Compton son más sencillos que esto que les mostré aunque siguen usando las mismas ideas básicas ahora en vez de tener una situación como esta que describíamos aquí son dos placas distanciadas cada una produce luz esa luz y esa medida para poder especificar las características del fotón que se va a medir bien la nueva tecnología por ejemplo la que se está aplicando al proyecto y AstroGam que es un instrumento para detectar rayos gamma precisamente en este rango de energía del mega eléctron volt y está siendo desarrollado por la academia de ciencias rusas y por otra parte por el INAF o sea el instituto de física de astrofísica nacional que está en Bologna donde trabaja también en Roma tiene sus cuarteles donde trabaja Barco Tabaño entonces fíjense que el concepto de este nuevo instrumento es diferente ya no tenemos ese espacio vacío entre una zona de interacción y la otra sino lo que tenemos son unas placas que están llamadas en forma modular y cada placa de estas posee un sistema de trackeado en base a la constitución de silicio que puede tener el detector entonces lo que permite el silicio es identificar el paso de la partícula cargada porque cuando la partícula cargada pasa se llama corriente esa corriente se puede amplificar y la amplificación de la corriente es lo que nos va a dar la señal de la fuente que produjo la rueda y la una vez más aquí tenemos el problema del ángulo de esta degeneración que es intrínseca a algunos supuestos matemáticos hechos por quienes han desarrollado eso y el resultado final es que la resolución angular de estos instrumentos no es particularmente buena aunque en el caso de AstroGam está pensado para ser mucho mejor de lo que fue Comtel mucho mejor por un orden de magnitud aquí ustedes tienen comparadas en función de la energía las resoluciones angulares de distintos instrumentos tienen Fermi tienen Comtel y tienen I-AstroGam I-AstroGam es aproximadamente un orden de magnitud más importante que Comtel después aquí tienen las curvas de Fermi y aquí tienen las de I-AstroGam y de Comtel Bueno muy bien ahora pasemos a otra tecnología a un rango de detección que ya es más difícil porque es el rango entre 300 entre 30 mb perdón y 300 giga electronvolts ese es el rango donde se manifiestan muchos de los fenómenos más interesantes de la astronomía de rayos gamma y es un rango en el cual la sección eficaz de interacción es mayor para pares electronpos y trompos este es el mecanismo adecuado para tratar de unificar criterios en el tratamiento de los datos de este tipo históricamente el primer tipo de telescopio de rayos gamma que funcionó por producción de pares fueron los llamados Spark Chambles cámaras de destellos y los instrumentos más importantes que utilizaron esta tecnología fueron el SAS 2 COS COS-B que era un instrumento de ESA y YGRET que volvió a bordo del satélite Compton este es el satélite Compton aquí a la derecha este es el satélite de la ESA Comtel no, perdón esto es COS-B y esto que está aquí es el SAS 2 el Small Astronomical Satellite lanzado en 1973 ¿Cómo funciona una de estas Spark Chambers cámaras de destellos? Bueno tenemos dos elementos fundamentales en el interior que son el tracker o sea el trazador que está formado por panchitas de tunisteno un material muy resistente y que va a funcionar como absorbente de los rayos gamma entonces el rayo gamma va a incidir sobre este material va a interactuar con un núcleo produciendo un electrón positrón y este ese electrón positrón van a entrar en una cámara diferente que es la cámara de las Spark Chambers ahí hay un gas y hay una diferencia acumulada de potencial entre las distintas placas entonces cuando las partículas cargadas pasan electrón y positrón van ionizando el gas que está entre las placas y aquí que entonces se propone una diferencia de potencial entre las placas y como el medio está ionizado los resultados que van a aparecer chispas debido al movimiento de los electrones libres esas chispas van a ocurrir a lo largo de la trayectoria del electrón y del positrón por tanto si nosotros podemos medir esas chispas espacialmente podemos ajustarlas y calcular cuál fue la dirección de llegada del rayo gamma original al final el electrón y el positrón van a parar en un calorímetro donde se frena completamente se frenan completamente y podemos determinar cuál es la energía total que transmitían ese par electrón positrón que no va a ser otra cosa que la energía del rayo gamma original entonces estamos llegando a un esquema en el cual tenemos conversión de pares dentro del sistema en la zona de placas delgadas propagación de los panes a la sección de placa alta y luego rodeando todo este dispositivo está este escudo de anticoincidencia ¿de acuerdo? bueno ahora esta tecnología de los spark chambers se utilizó en el satélite compton en el telescopio EGRET se utilizó también en el COS-B y se utilizó en el Small Astronomical Satellite dos satélites de NASA y uno de ESA el primer satélite detectó tres fuentes el segundo detectó cuatro no perdón veintipico como les dije y el último detectó doscientas setenta y tres si me acuerdo bien la mayoría de las cuales seguían todavía no identificadas y el último gran simposio internacional para intentar identificar esas fuentes del satélite compton se celebró y lo organizé yo en el año 2004 lo celebré en Hong Kong fue el último gran simposio sobre fuentes de rayos gamma antes de que llegara el satélite Fermi con una tecnología que revolucionaría este tipo de estudios Fermi que originalmente se llamó GLAST y después se rebautizó con el nombre de Fermi en honor a Enrico Fermi se lanzó en el 2008 y a partir de ese año comenzó a ser operativo y aún hoy es operativo también hay un satélite italiano que utiliza esta tecnología que se llama Agile es el astro revelatore gamma e imagini leggero que se lanzó un año antes de Fermi en el 2017 y lograría éxitos muy muy espectaculares que les voy a tratar de comentar si llegamos en la clase de hoy acá lo que están viendo son imágenes de Fermi en la reconstrucción artística donde en la reconstrucción artística ven los paneles solares ven la parte del detector que ahora les voy a contar cómo funciona y todo el módulo de mantenimiento donde están todos los sistemas de control y también de orientación de la nave en el espacio esto es Fermi en el laboratorio durante el periodo de integración del instrumento aquí hay una visión un poquito mejor donde ya se ven algunas de las componentes del satélite ustedes se acuerdan que cuando les mostré un spark chamber ustedes tenían los conversores de los rayos gamma en pares electrón positrón en forma de unas placas de tungsteno que es un material muy denso con un alto número atómico que permite una conversión eficiente de rayos gamma en pares y después separado teníamos la zona de la spark chamber donde estaba un gas que es un consumible y ahí se aplicaban diferencias de potencial y cuando las cargas pasaban por ahí se hacían chispas y de acuerdo a donde se hacen las chispas se podía determinar la trayectoria aproximada de ese par el trompocitrón de acuerdo a las trayectorias de esos dos se reconstruye la dirección original del rayo gamma y luego cuando los pares electrón-positrón son absorbidos en el calorímetro lo que hacemos en base a la energía que absorbe el calorímetro es determinar la energía original del rayo gamma que incide entonces podemos determinar de dónde viene y qué energía tiene si detectamos muchos formamos un espectro ¿si? bien ahora acá fíjense que no hay un calor perdón una zona de tracking el tracking y el conversor están en el mismo lugar están en estas torres que conforman el detector del satélite ahora les voy a explicar cómo son estas torres en detalle aquí ven bien el panel solar el otro panel solar y aquí todo el módulo de control donde ven estas cosas que son los retrocohetes esto permite tirando gas en distintas direcciones hacer que el satélite maniobre en el espacio por ejemplo para apuntarlo en una dirección preferencial o para ponerlo en rotación modo survey o lo que haya que hacer incluyendo las correcciones en órbita bueno aquí está la estructura interna del detector que se llama LAT LAT es por Large Area Telescope y esencialmente está diseñado en una estructura modular hay 16 módulos que cada uno es una torre que tiene 18 placas que son placas de tungsteno que transforman el gamma en par electrón positrón pero esas placas de tungsteno están recubiertas de tiras de silicio esas tiras de silicio que es un semiconductor producen electricidad cuando un par electrón positrón pasa a través de ellas o sea produce una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica es recopilada en el extremo de la torre y es inmediatamente digitalizada lo cual nos permite construir en tiempo real la trayectoria en 3D del par electrón positrón dentro del arreglo de las 4x4 o sea 16 torres independientes que hay en el LAT cada torre tiene su propio calorímetro que le permite determinar la energía del par electrón positrón y por tanto reconstruir la energía del rayo gamma original entonces fíjense que aquí el trazador el tracker está sobre el conversor que son las placas de tungsteno y al ser un semiconductor permite la digitalización inmediata la ventaja es inmensa porque aumenta mucho la precisión en la determinación del ángulo de arribo del rayo gamma y eso mejora la resolución del instrumento por otro lado las torres son independientes lo cual significa que si se daña una podemos seguir teniendo las otras 15 funcionando y además no hay consumibles no hay un gas que se gaste como en el caso del satélite Compton entonces este instrumento aún hoy está funcionando a pesar de que ya se lanzó hace 12 años y mientras haya fondos en NASA para que se sigan recibiendo los datos analizando y pagando los sueldos del personal esto va a seguir funcionando y recolectando datos o sea en general el sistema que usa NASA por una admisión es la admisión se prepara para una cantidad de tiempo que es estimado en base a lo que esperan los científicos dure la funcionalidad de los instrumentos y después si el instrumento está dando buenos resultados y su vida útil parece que va a ser mayor que la originalmente prevista se votan fondos para que la emisión continúe esos fondos ¿a dónde van? van a mantener todos los sistemas logísticos de control los programas de investigación los sueldos de los técnicos y los sueldos de los científicos que están asociados allá cuando se termina el proyecto las personas que trabajaron en el proyecto se quedan sin trabajo porque todos sus sueldos salían del presupuesto aprobado por el Congreso para ese proyecto específico si la persona quiere seguir haciendo ciencia lo que tiene que hacer es engancharse en otro proyecto y así van continuando de proyecto en proyecto por eso por ejemplo el grueso de la gente que estuvo involucrada en este instrumento fue la gente que antes había estado involucrada en el satélite Compton y algunos de ellos estuvieron antes en el SAS-2 y bueno el día de mañana algunos de estos terminarán si se lanza en AstroGam o en algún otro instrumento cuando este instrumento sea dado de baja el sistema está pensado para que se mantengan los mejores porque cuando hay que negociar los contratos para el nuevo instrumento bueno van a elegir a los que tuvieron mejor desempeño en el experimento anterior y también por supuesto siempre se van incorporando postdoc que son una buena parte de la mano de obra que trabaja en el análisis de los datos esos son cargos transitorios que duran entre 2 y 4 años y en general vienen con becas de NASA o becas de la National Science Foundation mediadas por la NASA bien esto se los comento como para que sepan cómo es que esto funciona la operatoria los calorímetros que miden la energía de las partículas que se detectan en ellos están formados por ioduro de cesio o sea básicamente van a producir un poco de luz que va a ser medida y a eso va a cuantificar la energía de los electrones y positrones y después otra cosa interesante es que todo esto está rodeado de un escudo de anticoincidencias que está aquí este escudo de anticoincidencias es lo que nos permite rechazar la entrada de partículas cargadas de afuera al sistema cuando una partícula cargada cruza el escudo de anticoincidencias se produce luz esa luz es detectada por microtubos fotomultiplicadores que van a dar una señal eléctrica de lectura muy muy rápida que va a permitir desconectar la electrónica del resto del equipo en cambio cuando pasa un rayo gamma no hay señal y el equipo funciona y registra el rayo gamma acá abajo tenemos la electrónica abajo de todo esa electrónica procesa la información y después tiene una antena que la manda a a los cuarteles generales de la NASA esto creo que se manejaba del JPL para que tengan una idea del tamaño de esto la superficie colectora esta es de 8000 centímetros cuadrados y la altura de estas torrecitas que ven acá es de unos 87.5 centímetros o sea menos de un metro o sea que esta caja es una caja del tamaño de una mesa básicamente una mesa chica y está es como el sombrero del satélite recuerden como es la imagen lo que les acabo de mostrar recién es esto acá está toda la parte de calorímetros acá está la electrónica de control fíjense que está protegida de rayos cósmicos por estas placas externas que evitan que penetren los rayos cósmicos y abajo está todo el módulo de control y demás un instrumento que ha dado resultados espectaculares este es el último survey de todo el cielo de Fermi en rayos gamma donde ustedes pueden ver una enorme concentración de emisión en el plano de la galaxia pueden ver muchísimas fuentes discretas puntuales a altas latitudes estas son extragalácticas casi sin duda y sobre el plano también pueden ver fíjense un montón de fuentes que bueno hay que establecer que son estas fuentes algunas ya son conocidas como púlsares otras pueden ser remanentes de supernova otras micro cuásares y otras no sabemos que son aquí tienen algunos de los grandes descubrimientos de Fermi este quizás es el más espectacular Fermi descubrió que en nuestra galaxia hay dos gigantescos lóbulos que se apartan hasta una distancia de unos 50.000 años luz del plano de la galaxia o sea penetran en el medio intergaláctico son como unos lóbulos de emisión no térmica y en particular rayos gamma entonces la estructura sería algo como esto esto es nuestra galaxia vista de canto el sol está por aquí y estos son los lóbulos de emisión que detectó Fermi hay dos propuestas sobre el origen de estos lóbulos uno es que en el pasado nuestra galaxia sufrió una fase de núcleo galáctico activo en la cual el agujero negro que está en el centro de la galaxia acretó por ejemplo una estrella y con el material de la creción produjo chorros de plasma relativista jets que inyectaron partículas a grandes distancias formando una nube no colisional que tarda mucho tiempo en enfriarse y va produciendo rayos gamma ya sea por interacción protón-protón o por scattering compton inverso de acuerdo al modelo la otra hipótesis es que hubo en el centro de la galaxia hace unos 50 60 mil años un brote de formación estelar muy muy intenso esa formación estelar produjo un viento muy grande ya que creó un núcleo muy muy caliente con un gas de temperaturas de 10 a la 9 10 a la 10 grados kelvin eso produjo una verbuja caliente que destrozó el disco y ese gas escapó hacia el medio intergaláctico hasta que fue confinado por la presión externa formándose choques ondas de choque y esas ondas de choque aceleraron partículas hasta energías relativistas por mecanismo de Fermi que ya hemos estudiado y esas partículas hoy se están enfriando los protones por interacción protón protón y dan rayos gamma por el decaimiento de los planes neutros esto es una concepción de artista de la situación y esto es la cosa real que ve Fermi entonces este es el plano de la galaxia en rayos gamma y acá ven estos lóbulos este lóbulo es este que está acá y este otro es este que está en la parte sur de la galaxia realmente un fenómeno fascinante aún hoy motivo de investigación activa en este campo de la ciencia fíjense aquí los principales resultados de Fermi para fuentes puntuales o fuentes discretas digamos fuentes que pueden ser discriminadas del fondo difuso en rayos gamma que presenta la galaxia hay aproximadamente el 55% de las fuentes son galaxias activas núcleos galácticos activos cosas como cuásares blázares galaxias cifers 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 ese tipo de cuestiones hoy por hoy Fermi ha detectado del orden de 5.000 núcleos galácticos activos y ese número sigue creciendo cada día por lo tanto conocemos más núcleos galácticos activos en rayos gamma que en radio de los que conocíamos en la época digamos en que yo comencé a investigar todas estas cosas donde se los identificaba esencialmente por radio hoy digamos es más fácil descubrirlos en el catálogo de Fermi que haciendo observaciones ópticas luego tenemos algunas binarias de gran masa en nuestra galaxia por ejemplo Eta Carina es una muy famosa y también en micro cuásares luego tenemos remanentes de supernova y tenemos las nebulosas que rodean a los pulsars como la de CRAB y otras eso es a presión del 5% pulsars el 5% y tenemos un 34% de fuentes que todavía tienen naturaleza desconocida de ahí que haya mucha gente trabajando en la identificación de esta fuente ¿cómo se identifica una fuente de rayos gamma? bueno el razonamiento es muy sencillo si la fuente produce rayos gamma algo tiene que acelerar partículas hasta energías por lo menos iguales o superiores a las de los rayos gamma si hablamos de rayos gamma de 10 giga de electronvol vamos a tener por lo menos electrones o protones con más de 10 giga de electronvol ahora si en la fuente hay campos magnéticos los electrones van a producir radiación sincrotron ¿y eso qué significa? y significa que vamos a tener que ver algo en radio no térmico y algo en rayos X no térmico en rayos X es difícil detectar la emisión no térmica porque está tapada por la emisión térmica de los plasmas calientes en radio es más fácil así que la radioastronomía es la principal herramienta para tratar de identificar las contrapartidas de estas fuentes desconocidas de rayos gamma que hay tanto en nuestra galaxia como fuera de nuestra galaxia en el año 2004 yo organicé un simposio internacional que se llamó The Multi-Wave Length Approach to Unidentified Gamma Ray Sources o sea el estudio multilongitud de onda de las fuentes no identificadas de rayos gamma donde desarrollamos toda una serie de estrategias para tratar de identificar a estos bichos extraños donde el estudio de los espectros el estudio de las correlaciones en variabilidad y muchas otras cosas juegan un papel importante una vez más y por millonésima vez en el curso enfatizo que la astronomía si ha de ser una astronomía que pretende trabajar mano a mano con la astrofísica debe ser multilongitud de onda se acabó el tiempo del telescopito óptico que lo apunto y con eso ya hago mi trabajito eso ya no va más o está muy acotado bien ahora ¿cómo se hace para detectar esas fuentes de rayos gamma que les mostré ahí? ¿no es cierto? bueno es complicado detectarlas ¿por qué? por toda esa emisión difusa que hay en la galaxia el gas de la galaxia interactúa con los rayos cósmicos galácticos y produce una emisión que no está localizada en una fuente sino que está extendida o sea el gas que produce toda esta emisión difusa ¿ven? entonces yo quiero identificar una fuente aquí bueno esta fuente fuerte la puedo ver sin problema pero ¿cómo sé que acá no hay otra fuente? ¿sí? bien entonces tengo que encontrar una forma de ver fuentes por sobre esa emisión difusa tan fuerte que hay en la galaxia y hay distintas técnicas para lograr esa una y quizás la más clásica es la llamada on-off ¿qué significa eso? significa que apunto con mi telescopio a la fuente colecto fotones obtengo una cierta imagen luego muevo el telescopio y apunto a un lugar fuera de la fuente pero no muy lejos cosa que tenga aproximadamente el mismo fondo y luego subtraigo el fondo de la primera imagen ¿sí? supuestamente lo que voy a tener es una imagen limpia de la fuente el problema de esta técnica es que el fondo puede ser muy inhomogéneo entonces si yo me voy hacia la izquierda para sacar mi imagen off de la fuente no va a ser lo mismo que si me voy a la derecha que si me voy para arriba que si me voy para abajo entonces bueno hay que manejar esta fuente con esta técnica con cierto cuidado requiere que la región que rodea la fuente sea aproximadamente homogénea la otra técnica que se utiliza ampliamente es la técnica de hacer un modelo teórico de toda la emisión difusa de nuestra galaxia y ese modelo teórico sustraerlo de nuestras observaciones específicas ahora el problema que tiene esto es que elaborar ese modelo teórico es algo altamente complejo porque hay que conocer cuál es la distribución del gas en nuestra galaxia entonces va a ser confiable nuestro modelo teórico en la medida que nuestra distribución del gas sea confiable entonces aquí se utilizan monitoreos del hidrógeno neutro monitoreos del CO monitoreos de nubes oscuras en el óptico y uno tiene que tener estimaciones de la masa de todas esas nubes y un montón de datos digamos de estado dinámico etcétera que no es trivial de colectar entonces estos modelos son siempre imperfectos uno siempre está descubriendo que se olvidó de incluir ciertas nubes que acaban de ser descubiertas entonces hay que modificar el modelo y cuando uno modifica el modelo y lo vuelve a sustraer a las observaciones crudas pueden aparecer y desaparecer fuentes que eran el artefacto del modelo de fondo y no digamos algo que realmente estaba ahí afuera del universo entonces esta técnica está siempre siendo perfeccionada y por eso cada tanto la NASA a través de la colaboración Fermi sacan catálogos actualizados con los resultados para modificaciones y upgrades del modelo original que estaban sustrayendo a la emisión gamma cruda que registra el satélite para poder detectar fuentes discretas aquí tienen el mapa de la galaxia donde ven toda esta emisión difusa y ven algunas fuentes conocidas como por ejemplo signos aquí tienen la emisión difusa de medio interestelar que es lo que uno trata de remover aquí tienen la emisión difusa de las nubes de orión uno tiene que tener en cuenta no solo las interacciones protón protón también tiene que tener en cuenta la emisión difusa creada por el administrador relativista por scattering compton inverso entonces es complejo hacer estos modelos es realmente muy complejo y también es complejo hacer la reducción de los datos porque hay que saber manejar todos estos métodos de sustracción finalmente otra técnica y con esto termino la clase de hoy es la técnica de ocultación ¿qué es esa técnica? es básicamente yo apunto el telescopio y pongo una máscara sobre la fuente la máscara tapa la fuente y lo que veo es todo el entorno de la fuente entonces después lo que hago es un promedio de ese entorno y se lo resto a la emisión de la fuente pura entonces ahí estoy eliminando también el fondo y esto se puede hacer de distintas maneras es una técnica que hoy ya prácticamente no se usa y las dos técnicas que se usan son on-off o mayoritariamente en modelado del fondo muy bien con esto llego al fin de la clase de hoy la clase que viene les voy a mostrar algunos otros satélites concretos de rayos gamma les voy a comentar así como les comenté para Fermi cuáles han sido sus principales descubrimientos y nos vamos a mover a el terreno de la astronomía Cherenkov que es un área muy pujante con mucho futuro y muy rica en la astronomía de rayos gamma muy bien preguntas yo tengo una pregunta soy Fernando por favor Fernando quisiera saber algo sobre el tipo de órbita que tienen estos satélites ya sea Fermi o Chile si en general estos satélites son satélites de órbitas relativamente bajas por ejemplo en el caso de Compton era un satélite muy masivo como les comenté tenía el tamaño básicamente de un colectivo pesaba 17 toneladas tenía 4 telescopios adentro entonces estaba en una órbita baja para que después se pudiese deorbitar una vez que se le acabase el combustible cosa que sucedió en el año 2000 y se terminó desintegrando sobre el océano pacífico en el caso de Fermi que también está en una órbita alrededor de la tierra en este caso el satélite al no tener consumibles puede tener más combustible y eso le permite hacer reajustes a su órbita le da una vida útil mucho más larga algunos telescopios están siendo pensados para el futuro para órbitas que ya no son necesariamente órbitas geocéntricas algunos de estos telescopios como no de rayos gamma pero por ejemplo el telescopio James Webb que es el sucesor del telescopio espacial Hubble se espera que se pueda mandar a uno de los puntos de Lagrange y después los detectores que voy a tratar de algo comentarles más adelante de ondas gravitacionales se los puede llegar a a poner en órbitas aún más lejanas alrededor del Sol entre la órbita de la Tierra y la órbita de Marte porque necesitan separaciones de millones de kilómetros pero estos que vimos hoy son de órbita baja ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias Sí, adelante por favor ¿Alguna otra? Sí Gustavo te quería consultar un par de cosas media digamos no tan puntualmente el tema pero no sé si alguien más tenía una consulta previa respecto a lo que teníamos cedo a la pregunta primero ¿Hay alguna otra? Bueno si no hay Tomás cerrás vos con estas dos preguntas que tenés respecto al monólogo de la primera parte que me pareció bastante interesante todo el tema te quería consultar respecto a cuáles hipótesis tendrías respecto a por qué con digamos con todo el tiempo extra digamos que les llevaban adelantados a los norteamericanos los soviéticos así todos se quedaron a consideración tuya que digamos por qué así todos les ganaron la carrera digamos Bien es una muy buena pregunta yo creo que la respuesta ahí está en que el sistema científico norteamericano permite un nivel de creatividad y tiene una flexibilidad ante imprevistos que el sistema burocrático soviético no tenía el sistema burocrático soviético era completamente verticalista y centralista entonces las cosas no se hacían en paralelo sino en serie el sistema norteamericano al funcionar con contratistas privados lo que hacía era delegaba distintos problemas a distintos contratistas que trabajaban para lograr la mejor solución posible a veces se asignaba el mismo problema a más de un contratista con fondos básicos como para que inicie la investigación si obtenían una resolución del problema que se les asignaba en tiempo y forma se hacía un contrato para que desarrollen ese subsistema para todo el proyecto entonces eso demostró ser extremadamente útil para trabajar bajo presión y en escalas de tiempo cortas los norteamericanos en cierta forma tenían experiencia de esto por los desarrollos que se hicieron para el proyecto Manhattan y después también para el proyecto de la bomba termonuclear y también para varios de los proyectos militares que habían desarrollado los norteamericanos como por ejemplo el proyecto de los submarinos nucleares los primeros portaaviones nucleares y el despliegue de los primeros sistemas balísticos intercontinentales perdón entonces en mi opinión la clave está en la mucha mayor flexibilidad del sistema científico en el hecho de tener gran cantidad de contratistas con recursos suficientes como para contratar por sueldos muy muy atractivos a los mejores en su campo y el hecho de el estímulo personal que por un lado era el estímulo por decirlo entre comillas patriótico de estar colaborando en una empresa de envergadura que era en beneficio del país en un contexto de carrera armamentista y de prestigio y por otro lado los enormes incentivos económicos porque a diferencia de lo que pasaba en la Unión Soviética la gente era remunerada en función del mérito que tenía y eso hacía que se esforzaran para dar lo mejor de sí el sueldo en general es proporcional al resultado del trabajo de las personas en ese sistema entonces cuando se comparó a los dos sistemas uno demostró ser mucho más flexible mucho más capaz de dar respuesta en tiempo en forma a un problema que era muy serio un desafío muy grande y con restricciones muy severas porque estaba muy acotado en el tiempo por otro lado la capacidad económica de Estados Unidos comparado con la capacidad de la Unión Soviética en ese momento era mucho mayor y pudieron hacer un enorme flujo de dinero hacia NASA al mismo tiempo que hacían otros esfuerzos muy grandes recordemos que todo este esfuerzo se hizo durante todo el auge de la guerra de Vietnam ¿no cierto? Así que bueno esa es la respuesta que te puedo dar en mi opinión ¿sí? Bien gracias y perdón la otra era respecto al futuro digamos de la exploración espacial más puntualmente hipotético futuro viaje a Marte digamos ¿qué prospectos le ves digamos qué tan feasible es la idea? Porque yo no tenía idea de que ya allá por 1980 Von Brown ya estaba ideando el viaje a Marte yo siempre tuve la idea de que bueno es muchísimo más complejo al punto de que para esa época era imposible y nada si qué tan posible qué tan imposible es o no el viaje y si debería esperarse a que haya algún otro incentivo digamos poner un nombre china digamos para una nueva guerra fría algo por el estilo para esperar a tener el viaje Es una pregunta que requiere una respuesta muy extensa que no no te voy a dar hoy pero que la voy a tratar de acomodar la respuesta al final de esta borilla por decirlo así o de este grupo de clases que están dedicadas a instrumentación y astronomía desde el espacio entonces cuando llegue al final voy a agregar cosa que no he hecho otros años para responder bien tu pregunta una una parte sobre el futuro de este tipo de emprendimientos con algunas consideraciones de mi parte de naturaleza sociológica y hasta podría decirse de política científico tecnológica y estratégica solamente te voy a comentar ahora una cosa y voy a dejar el resto para más adelante y es que cuando yo era chico en los años 70 leía un libro de Arthur Clark que se llamaba se llama el libro perdón Perfiles del Futuro Profiles of the Future y ese libro tenía un chart hacia el final de lo que se esperaba eran los descubrimientos de los próximos ciento y pico de años 140 años llegaba hasta el año 2100 el libro había sido publicado en 1962 y ahí en ese libro Clark yo me acuerdo claramente yo lo leía a principios de los 70 decía que el hombre iba a llegar a Marte en 1980 hacia 1980 que era la idea que barajaba Von Braun en esa época en la época que se lanzó el programa Apolo y de hecho él diseñó el Saturno 5 el cohete que finalmente se utilizó para ir a la Luna con un exceso de potencia pensando que una modificación de ese cohete sería adecuada para ir a Marte de hecho el SLS que es el nuevo cohete que está desarrollando NASA para ir a Marte precisamente es una modificación esencialmente de Saturno 5 o sea en la línea de lo que Von Braun pensaba el punto se dio de inflexión cuando Nixon toma la decisión de ir por el transbordador espacial y abortar la campaña a Marte y eso lo hace por razones esencialmente de política interna de Estados Unidos el interés del público había decaído se acercaban las elecciones de 1972 que Nixon ganó pero las tenía bravas sobre todo por la guerra de Vietnam y por otro lado por una cuestión financiera y a Marte tenía un costo que era un orden de magnitud mayor que el programa del transbordador espacial y además hubo exceso de optimismo a la hora de venderle a Nixon las bondades del programa del transbordador espacial se le hizo ver que iba a producir vuelos frecuentes a órbita baja que iba a abrir la puerta a la comercialización del espacio y otras cuestiones que nunca se dieron y recién se están dando ahora por medio de compañías privadas como SpaceX así que cuando terminemos esta parte ahí yo voy a hacer algunos comentarios más generales sobre hacia dónde va este tipo de investigación en los próximos 20 años que es lo que les interesa a ustedes o sea que es lo que ustedes pueden llegar a ver y en lo cual pueden llegar a trabajar pero hoy ya se nos hizo tarde y tengo que ir a cortarme el cabello así que los tengo que dejar bueno muchísimas gracias Gustavo de nada nos vemos el jueves ¿de acuerdo? no nos vemos el jueves Gustavo nos vemos el jueves adiós